Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te dieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Y a casi a un año de haber asumido la intendencia Es oportuno hacer un balance de la gestión Pese a la situación desfavorable en todo el ámbito Desde este municipio hemos gestionado constantemente Ante el gobierno provincial Y hemos recibido por parte del gobernador Mario Dazneve Las respuestas que fuimos a buscar Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales La piedra y el río, el cielo, la flor Todos somos uno con los demás El robo, el culero y el mismo Dios Todos somos uno Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Para mí es un día muy importante Quería estar acá Porque acá fue este año No me acuerdo si en marzo Que yo le dije a todos ustedes Que antes de irme íbamos a empezar con la ruta 63 Muchos no creyeron Porque es parte de tantas mentiras y tantas promesas Pero eso tiene que ver con la decisión política De un gobierno O de los gobiernos Que tengan una mirada amplia Que miren a todas las provincias de su conjunto Los recursos públicos Que escasean Pero aquellos que se consiguen Tienen tanto derecho De percibirlo El que vive en una ciudad grande Como que vive en un pueblo chico Es abominable Es abominable La forma en que algunos dirigentes Que han tenido responsabilidad pública importante Condenada en olvido A la población en el interior Yo se los dije El primer día de mi mandato Ayer en el 2013 Al poco tiempo les dije Aquella frase No hay por los grandes Ni por los chicos Y que íbamos a trabajar Por la integración territorial Integración social Una provincia como esta No podemos Hacernos lo distraído De las necesidades que tiene nuestro interior Olvidado Siempre olvidado No me importan las críticas Ni me molestan lo que dicen Si me molesta cuando veo Una persona sin trabajo Cuando veo una persona que hace años Que está en la búsqueda de un techo Cuando hay posibilidades A veces de vacante Por eso en las próximas semanas Vamos a iniciar La escuela de nivel inicial Hasta los 58 Porque es el resto La gente que está en la búsqueda de la bolsa La gente que está en el municipio La gente que tiene Tiene trabajo Tiene familia Tiene ganarse el sueldo Con su dolor Con su esfuerzo Y nosotros vamos a acompañar eso Por eso Los quiero mucho Los abrazo Hay gente sin trabajo Hay gente sin trabajo Y hay 14 millones de pesos Que han acabado de firmar Para muchas obras Que no se han visto nunca Acá en José de San Martín Muchas gracias Feliz aniversario para todos Somos tan distintos e iguales 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 Somos tan distintos e iguales